Hola, yo soy Gaspar Chávez de Segundo B y esta es mi evaluación de educación física. Acá es a donde vamos a hacer los ejercicios. Vamos a tener que saltar a la izquierda y a la derecha mirando arriba o abajo. Y luego tendremos que hacer forma de 8. Por metros yo voy a hacer un pequeño calentamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, y ahora tendremos que hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, y ahora tenemos que hacerlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muchas gracias por ver. Muchas gracias.